El puerto de Arica La semana pasada, hace dos par de semanas, un importante mandato de parte de la empresa de ferrocarriles del Estado en una ceremonia que se desarrolló en la Cancillería en presencia del Canciller y que viene a complementar el original mandato que teníamos. Ustedes habrán visto que hemos empezado ya hace un año los trabajos de rehabilitación de la vía y los trabajos de remediación ambiental para tener una vía habilitada durante el segundo semestre del próximo año. Este ha sido un trabajo sumamente intenso, un trabajo también muy difícil por la geografía y lo que hemos también complementado y hecho es remediar ambientalmente extrayendo todo el material contaminado y producto del histórico transporte de minerales desde La Paz a Arica. Estos trabajos están hoy día en un estado de avance aproximado de un 50%. Y este trabajo que venimos desarrollando todo este año ha sido complementado con un segundo mandato que es el que al iniciar la entrevista, por el cual se nos confirió el rol de operar el tren una vez que estén terminados los trabajos de la vía. Es decir, el puerto de Arica, y esta es una muy buena noticia para la región, va a ser el responsable de que no solamente haya una vía habilitada, sino que además que tengamos un ferrocarril operando a la brevedad posible. ¿Cómo se ha ido evolucionando la transferencia de cargas, especialmente con las cargas bolivianas que llegan aquí al puerto local? Bueno, la verdad es que este puerto es un puerto que tiene como principal cliente el mercado exterior de Bolivia. Hoy día la carga boliviana representa más del 70% de los productos que entran y salen al puerto. Y si uno mira hace 6 años, los volúmeles de carga han subido considerablemente. Desde un millón de toneladas, hoy día, este año, con las cifras que manejamos hasta el día de hoy, estamos batiendo el récord de 2.600.000 toneladas. Por lo tanto, evidentemente, de seguir así la curva de transferencia de carga nos está presentando importantes desafíos, principalmente en la búsqueda de zonas de respaldo, porque el puerto está con una capacidad técnica que probablemente de aquí a un año o dos años vamos a tener que empezar a mirar cómo movilizamos la carga en zonas de respaldo. Hace algunas semanas se anunció la creación de la zona de extensión extraportuaria. ¿Cuál es el objetivo de la empresa portuaria por este tema? Bueno, justamente y probablemente todos los ariqueños se habrán dado cuenta de que el puerto está en una capacidad importante de carga. Eso genera algunos impactos que lamentamos, por supuesto, y que estamos trabajando por corregirlos. Básicamente, los problemas con el atochamiento de los camiones, etc. Todo esto es producto de que el puerto pasó de ser un puerto pequeño a un puerto que está jugando las grandes ligas. Es un puerto que está generando mucho empleo, es un puerto que está movilizando grandes volúmenes de carga y lo que estamos entonces tratando de solucionar en un esquema de mediano plazo es habilitar una zona de respaldo, una zona de extensión cerca del Valle de Utah. Tenemos ahí nosotros un terreno y estamos tratando de trabajar en el modelo de negocio que nos permita darle la operación lo antes posible. ¿Quió chico el puerto ya? El puerto la verdad es que tiene una capacidad técnica cercana a la que estamos hoy día. Tenemos uno o dos años más de holgura, pero evidentemente tenemos que tomar y hemos estado trabajando ya bastante tiempo para tomar las medidas para evitar que el puerto llegue a una estrecheza. Luego, Serguiño, pero estos días han escuchado mucho y creo que es el puerto verde. Nosotros, además de trabajar por el desarrollo, además de trabajar por el empleo, creemos que el puerto, y este puerto en particular, que representa probablemente más del 10 al 15% de la economía en la región, tiene que hacerlo de una manera sustentable. Hoy día los negocios no son sustentables si es que uno no se preocupa del cuidado y de la protección del medio ambiente. El puerto fue sindicado históricamente como uno de los responsables de los problemas de contaminación, producto del almacenaje de minerales al aire libre. Todo eso ha sido corregido. Hoy día el puerto cuenta con galpones especiales que tienen la más alta tecnología a nivel mundial. No existe almacenaje de minerales al aire libre. Y, además, hemos trabajado en todo lo que es la pavimentación del puerto. El puerto está a puerta de ser uno de los primeros puertos a nivel latinoamericano a estar 100% pavimentado, lo que además conlleva toda la remediación de los suelos. Y, en fin, hemos ido privilegiando la misma remediación ambiental del ferrocarril de Alí Carapaz. Es una inversión de más de 10 millones de dólares. El proyecto completo son 32 millones de dólares, sumado a los 26 millones de dólares de este nuevo mandato. Es una inversión tremendamente importante. Y, en el tema ambiental particular, hemos querido privilegiar la variable ambiental en la adjudicación de proyectos. Hemos querido privilegiar sistemas no convencionales de energía solar, etcétera. Una serie de medidas que llevaron a este puerto a ser premiado el año pasado como el puerto, la primera empresa verde a nivel nacional. Y queremos ser reconocidos como el puerto verde del norte de Chile. Don Francisco Javier González, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a usted y un saludo a los presidentes. Bien, pues hemos conversado con el presidente del directorio de Puerto Arica. Nos separamos un instante y estamos de regreso con más noticias.